Rumores van, rumores vienen. La información que se posee, tu conducta, tu iniciativa, al final, termina siendo lo que alguien más dijo o hizo, y que te agradó a ti, por lo que tu formación depende de los fragmentos que decidas conservar para tu persona. Eso es lo que se cruzaba por su cabeza de forma fugaz, pero concreta. ¿En verdad vale la pena reflexionar sobre quién soy? Dijo ella. Pues, eso es lo que se preguntaba Elaine, viendo la tenue luz de la lámpara en su habitación, preparándose para dormir. Este fue uno de esos recurrentes momentos en soledad donde pensamientos de esta índole la invadían sin poder evitarlo. Frente a su cama tenía un enorme espejo que le regaló una de esas tías adineradas en su decimonoveno cumpleaños. Por lo general, tenía la costumbre de levantarse en el momento que más sueño sentía, justo cuando presentía que cedería al momento crítico del dormir. Todo ello sólo para verse a sí misma en el espejo, bañada en la tenue luz blanca de la lámpara. ¿Qué tenemos aquí? Se preguntó. ¿En verdad estoy viva? ¿Mi conciencia me pertenece? Pero mi conciencia es una mezcla de pensamientos ajenos. Mi conciencia y la de todos también. ¿Puedo en verdad considerar eso como una existencia real o genuina? Luego de lo que parecía una profunda sesión de interrogantes de alta índole filosófica y moral, caminó los pasos necesarios a su cama y como si esta fuese la solución absoluta, se dejó caer sobre ella, entrando en el sueño profundo casi al instante, sólo para despertar y darse cuenta que estos pensamientos se intensifican y que se suman nuevos aún más problemáticos. Quizás necesite amigos, pensó acompañada de una sonrisa ligeramente orientada a la burla. Maldita sea, las clases. Ya eran las 6.55 de la mañana y ella debía llegar a clases a las 8. Su camino al instituto es de una hora más o menos, por lo que no tenía tiempo de comer. Cepilló rápidamente sus dientes y sin más que pensar se dirigió a la estación del bus. Lo logré, estoy en el bus, susurró Elaine para sí misma. Mientras agitada, buscaba de reojo algún asiento libre, cuando alrededor de unas seis manos alzadas al aire ofrecían asiento para ella. Pues, sorpresa, resulta que es popular, aunque evite siempre iniciar diálogo con cualquier compañero o compañera. Supongo que, para no rechazar a nadie, deliberadamente me sentaré en el que tenga el lado de la ventana libre, pensó Elaine. Pues, pese a este gesto rápido y natural, típico de alguien social, era sólo su rápida respuesta ante problemas y situaciones no agradables para ella. Pues, en realidad, nadie en ese bus, y quizás nadie en su rango de alcance social, despertaba en ella la más mínima curiosidad o interés. Todo se le hacía aburrido, caótico y monótono. Pero, quizás algo esté a punto de suceder. Algo que despierte al fin en ella la iniciativa de moverse y hacer cosas que jamás imaginó que haría. Pues sus ojos rápidamente captaron algo fuera de esa monotonía. Algo con un fuerte contraste ante la sociedad que siempre miraba de reojo. Y profundamente, ¿quién es él? Susurró.